Los maestros de la Contro siempre tienen más de alguna talla o piropo que decir Pero ahora con la tecnología lo hacen a través de videos Prepárese para gozar Mira a este que graba a sus colegas más bacanes subiendo con la carretilla Ahí va el primero Sin ningún problema subió la rampa con la carretilla llena Veamos al segundo Este maestro más de seguro sacó algún diente Si se fue con todo el peso de la carretilla Tal como lo escuchó los mismos maestros Se quejaron de lo chicas que son estas casas Indignados reclamando al presidente ¿Y se acuerda del chavo jefe? Mire como reacciona este maestro de la Contro al saber que ya no sigue en la pega Pecao con el jefe si le pegó sin asco pero la venganza es dulce y mira ahora chao jefe versión la venganza Aquí el maestro de la Contro salió perdiendo ya que el Cápatas no se dejó intimidar Esto no lo hagan en su Contro Mire como este obrero se las dio de extremo y realiza una hazaña en la mezcladora de cemento Si en la Contro pasa de todo Algunos se fueron al chancho como estos ¿Pero les gusta el deseo a los cabros? Oye, ¿qué le das al chimbombón? Se ganó la aprobación compadre y va a irse a Brasil ¡Biena vos! ¡Ella la suelta! ¡Viene Diego! ¡Diego en edificio! Video gracioso de la construcción donde los obreros no solo se dedican a tirar piropos Sino que se vuelven unos loquillos y hacen de las suyas en las faenas ¡Bien!